Por tu idea de justicia y libertad Por la magia y la ternura de tu guiar Por tu abundante y negra cabellera Que por tu hermosa espalda cae Por el que día con día luchas En contra de la injusticia y la desigualdad Porque nada humano te exageró Por tu sensibilidad Por tu encantadora sonrisa Y ese corazón que sabe amar A la vida y esta patria En pedazos se cae Por el hermoso tono de tu piel Y esa voz que sabe gritar Esas consignas libertarias Por tu conciencia social Por eso es que quiero caminar junto a ti Llevando juntos como fusil El conocimiento buscando elucidar Y esas mentes que enajenas están Es momento preciso de erradicar Esa ambición desmedida profundo mal Hay que romper Hay que romper las cadenas para avanzar Y a redimir esta patria Y a redimir esta patria que tan dañada está Por esa caída Por esa cauria ambienta y puraz De lobos insaciables de capital Y yo tomo tu mano esperando encontrar Contigo el amor y la libertad Por eso es que quiero caminar junto a ti Llevando juntos como fusil Llevando juntos como fusil El conocimiento buscando elucidar Esas mentes que enajenas están Es momento preciso de erradicar Esa ambición desmedida profundo mal Esa ambición desmedida profundo mal Hay que romper las cadenas para avanzar Y a redimir esta patria que tan dañada está Por esa cauria ambienta y puraz De lobos insaciables de capital Y yo tomo tu mano esperando encontrar Contigo el amor y la libertad Y yo tomo tu mano esperando har